¿Quién fue el que se le fue la onda y que dijo, ni madres, quiero otra pinche pelea? Los dos. Porque si, la verdad, se te tiene que ir la onda, para pedir así un tipo de peleas. Pues lo que te comento, yo creo que... ¿A quién la propuso? La verdad no tengo idea. Tú no, a ti te llegó el... No, o sea, a mí me dijeron, ¿sabes qué? La cuarta pelea con Rafa y todo, dije, pues vamos. ¿En serio? O sea, tú de tu parte no la propusiste. No, ya había entendido, dije, no te cago, está muy duro. ¿Verdad que sí? Yo también entiendo. ¿Tú propusiste la cuarta? Sí, me dijeron, oye, otra pelea con Rafa. Ah, te comentaron. A otra, pues tú no dijiste, yo quiero... Ah, no, pero yo también igual, yo quería, pues yo también quería, porque tengo que me ganar por un punto. Dije, no, no, sí, cómo no, la cuarta. Y vamos por la cuarta. Se salió la cuarta. No manches, güey. En mi cabeza no cabe cuatro peleas, digo, nada más están las trilogías y las hemos visto. La única, bueno, los únicos. Los hermanos que han tenido cuatro peleas son ellos. La historia. Es que están en la historia, aparte de eso. Gracias, gracias. O sea, lo vamos a mencionar, porque tienen que entrar también. Este, aparte de ser los primeros hermanos en tener una historia de cuatro peleas con el mismo rival, pues también entran dentro de lo que es los, dentro de los hermanos que fueron campeones mundiales. O sea, ahí yo creo que estaría bien ver esos de los récords y esas cosas, ver de qué forma y buscarlo. De los quince días, ¿no? De los quince días, porque nosotros fuimos campeones de los quince días, nada más. Exactamente. Yo peleé el primero y Juan Manuel peleó el quince. Inmediatamente. Sí, te acuerdas, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando peleas el quince. Sí, sí, sí. Ya estábamos ahí y este, por eso yo digo, habría que ver lo de los récords guinés y ese pedo, güey. Porque ustedes, son los únicos, ¿eh? Que tienen ese detalle. Y la neta, como diploma en tu vitrina. Sí, sí, claro, claro, con gusto. Sí, sí, sí. Yo creo que, digo, ellos porque son los únicos que han podido lograr eso, los únicos carnales. Sí. Bueno, y viene la cuarta, a él le comentaron que si se le aventaba, ¿a ti qué te dijeron? Bueno, también, o sea, dijeron, ¿sabes qué? Cómo ves la pelea con Rafa y todo. Para eso, pues, las pláticas de Rafa, que no, quiero la revancha, quiero la revancha. Entonces, digo, va, está bien, pero vamos a hacerla en peso pluma. Esta vez sí fue en peso pluma. Sí, porque tú decías, ya. Sí, no, ya no podía, ya no podía. Entonces, armamos la pelea, pues ya se arma la cosa y podemos, para eso ya estaba yo lesionado del ojo. Para la gente que no sabe, la tercera pelea que tú. Yo creo que también fue, no sé si sabía. No, no, pero. No sabía. En la segunda pelea, ¿no? No, la tercera, güey. ¿Fue la tercera? La tercera. Platícale la historia, ahí te va. Yo por eso decía que qué cabeza tan loca puede decir y aceptar tener una cuarta pelea. Tú, sin pensar, porque yo creo que estabas caliente y decías, sí, su madre, pues no, fue un round y X, ¿no? Tú te dices como ganador. Pero uno como boxeador no sabes el daño que le haces al rival. O sea, como que tú dices, ah, sí, pues a la madre de la chingada. Pero no supiste, güey, lo que a este güey le dejaste tú después de esas peleas, güey. No, pero a mí también, fíjate. A lo mejor sí, pero también yo sabía que yo tuve tres cirugías en este ojo. Fíjate, lo que no sabemos nosotros. Sí, sí, yo tuve tres cirugías. En la segunda pelea, la segunda pelea que me dices un derechazo, me tronaste el globo ocular, la órbita así. Entonces me fui a operar. ¿Por qué? Porque yo te veía yo así. O sea, yo el cuello lo tenía chueco, pero yo para enfocarte al 100% bien. Pero no, era porque el ojo no jalaba. O sea, el ojo no jalaba bien. Por eso yo tenía que lloverte chueco. Entonces ya me operaron, me opera el doctor Washington y ya quedó bien. Ya quedó todo bien y sin problema. La tercera pelea, lo mismo, volvieron a operar. Y pues quedó bien a todo dar. Y luego ya la cuarta pelea, me operan otra vez. Pero ya la operación fue ya más cañona. La operación fue de oreja a oreja. Me bajaron la máscara y me hicieron las... Parece que me pusieron los... ¿Cómo se pueden llamar? Como prótesis. Algo así. Ándale, placas, placas, placas. Entonces, bueno, gracias a Dios quedó bien. Me dio bien a todo dar y bien, bien, bien. A todos los doctores. Después de esas pinches, carnesas, pláticales a ti que te hicieron, güey. De tu... Bueno, antes de llegar a ese punto, fíjate que realmente lo que digo, uno no sube al ring con la firme intención de ganar. De dañar tanto. Exacto. Y sobre todo no dañar. Pero fíjate, fíjate, como tú dices, a lo mejor si hicimos el año, pero no teníamos las intenciones. Exacto. ¿Sabes cuál es la intención de nosotros? Es ganar, subir y ganar y que te vaya bien. Pero nada más que al otro no lo pongas mal o lo perjudiques por cosa mala, ¿no? Que lo perjudiques como se perjudicaron, güey. Exacto, exacto. Porque eso fue uno, pues se perjudicaron mucho a veces, pero sin pensarlo en hacerlo. Sí, sí, sí. Y yo realmente cuando me pedían la tercera operación dije, no, ya, adiós. Digo, ya, adiós, ya, ya. Me dijo mi mamá, ¿sabes qué? Si quieres pelear, cómprate tu ataúd, tu ataúd. Y este, ¿por qué? No, 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 ya. A ver, ya tuvieron dos veces aquí enfrente y la tercera fue ya, ya, no, ya, tranquilo. Ya desde, por favor, ya lo que hiciste, lo hiciste, lo demostraste, vámonos. Y ya, todo. No, pues a mí desde el segundo round de la tercera pelea, igual, tu plan, me imagino que Nacho lo habían planeado bien, ya, y abrirme las cejas para grabar un handicap, porque posiblemente puedan pararme la pelea. Entonces, de tanto, 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 tanto me machacaste, tanto así que la retina se me dañó como en pedazos, como rejitas. Yo desde el segundo round te miraba así como entre agua. No tenía, más, digo, el hubiera no existe. Yo aquí te lo he dicho, perdón, pero siempre lo he dicho yo aquí en el podcast que el hubiera no existe, yo la neta, porque mucha gente nos pone ejemplos, bueno, pero si hubiera peleado, un ejemplo, Rafa, este, Rafa Márquez con Óscar de la Hoya, no, el hubiera no existe, no se hizo la pelea porque no era ni peso y porque no se podía. Sí, sí, sí. Entonces nos hacen como esos ejercicios, pero yo aquí, pues no le entro, ¿no? La neta, se lo dejo todo horrible porque yo la neta, pues no, güey, ¿por qué? No me gusta el si hubiera. Sí, no, pero a lo que voy a decir que, por ejemplo, tal vez, como en la primera que me quebró hasta la nariz, tal vez se hubiera hecho por parar la pelea. Porque independientemente del triunfo, pues sí duele, ¿no? Y es algo que a todos te lleven el orgullo. Exacto, de alguna manera tienes que levantarte. Pero si yo hubiera sabido el problema, tal vez no hubiera sido la lesión tan grave. La lesión tan grave. Tardé, después de la tercera pelea, fuimos al doctor, le digo a Marco, que al otro día íbamos a hacer una fiesta para Isra, más grande. Entonces, me meto a bañar, estoy limpiándome y me pongo… Yo regularmente las… A los molestias que tenían los moretones, los recorría con la mano. Dos, tres días ya no tenía nada. Entonces, a las claves hacías, ¿no? Sí, sí, para un ladito. Entonces, así, siempre hacía. Entonces, me ocurrió el ojo, que miraba así como nebuloso. Callármelo, pero un tallar así que te digo como una sobada. Estoy cerrando los ojos, el agua me está cayendo. Cuando los hablo de este lado, ciego. Y de este lado, nebuloso. Cabrón, ¿qué pasó? Entonces, ya me quedé pensando, me entró la… Como el nervio, ¿no? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Entonces, ya le llamo a Frank al mismo día de la tarde y le digo, Frank, ¿sabe qué? Estoy quedando ciego de este ojo. Ah, ¿cómo no? Sí, hicimos una cita al oftalmólogo. Y ahí dijo que tenía la retina… Bueno, no es cierto. Dijo, ¿sabes qué? Tienes mucha sangre. Tienes mucha sangre. Te pegaron mucho y la sangre, bla, bla, no me deja ver hasta la retina. No sabemos qué tan grave sea el daño. Entonces, ya después de una semana, algo así, fuimos. Me dice, ¿sabes qué? Tu retina está desprendida. Pero no te preocupes, ya la ciencia y no sé qué. Me pusieron gas a las semanas, a los meses. Me dice, ¿sabes qué? Ya puedes empezar a hacer la actividad normal. Empiezo a hacerlo, correr, entrenar. Dice, yo creo que un año, yo creo que ya estoy bien. Lo que no me dijo era que no tenía que hacer nada porque la retina es muy delicada, muy delicada. Es una telita, la retina es una telita. Pero si me hubiera dicho, ¿sabes qué? Deja de hacer absolutamente nada, nada más descansa. Lo hubiera hecho, seis meses, ocho meses. Pero no, me puse a entrenar, se me desprendió y tuve siete, seis o siete cirugías en el ojo. Tanto así que cuando el ojo, pierdo la visión porque la córnea fue la que se me fregó de tanta maniada que me dio. Entonces, yo te miraba, o te alcanzo a ver todavía, pero ya es una prótesis, lógicamente. Pero cuando tenía mi ojo normal, tenía el ojo, pero ya no te distinguía. Te miraba aquí y no sabía quién eras. Yo prácticamente era ciego, médicamente soy ciego. Entonces, decido ya ponerme la prótesis y así empezó la vida. Pero cuando antes de la pelea, la cuarta pelea, yo todavía tenía posibilidad de seguir peleando. Pero ya la cuarta pelea, después del corte que me hiciste de lado a lado, ahí fue donde me dijiste. Sí, te dije tu ceja. Y me miraba la... Dijo, cuídate esta, voy a abrir la otra. No, 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 yo le dije para que pusiera un guante abajo para que le contara algo. Ya estuvo, güey. Me dice ahí, me dice, tírale, güey, tírale. Y yo, pa, 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 pa. Tente lo que pida. Y yo, pa, 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 pa.